Bueno, acá estamos en Pelícano, Bahía Blanca. Cicada, bandera rosa. ¿Cómo le llamaban eso? Carioca, con bandera rosa adentro. Con bandera rosa adentro. Muy fuerte. Chicas. Pablo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te estás nombrando? Decí que soy Pablo. Yo soy Pablo. Vaya. Yo soy Juan. Hola. Saluda a la cámara.